España anunció que el número de personas que lograron recuperarse de las consecuencias del coronavirus han superado las 100.000, poco menos de la mitad de los casos acumulados en el país desde el inicio de la enfermedad. En total, 100.875 personas se lograron recuperar, reportó el Ministerio de Sanidad en su conferencia de prensa regular, mientras el total acumulado en el país es de 209.465 casos positivos. Los nuevos pacientes diagnosticados en las últimas 24 horas con pruebas PCR alcanzaron los 1.831, lo que significa un aumento del 0.88% de los casos totales y un incremento a comparación de los datos publicados el fin de semana. Mientras tanto, las muertes registradas en las últimas horas fueron 331, lo que da un total de 23.521 decesos, un incremento del 1.43% a comparación de los fallecimientos del domingo. Las autoridades anunciaron que al menos 37.994 trabajadores del sistema sanitario han adquirido esta enfermedad. Tan solo en el último día, 410 se agregaron a esta lista. El gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado un proceso de reducción de las medidas de confinamiento ante la disminución de casos positivos de coronavirus para poder volver de forma escalonada a las actividades regulares del país.